Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y ya tus manos no me tratan Y ya tus manos no me tratan Y ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr En la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron Te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Supongo que lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Y las primas de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada más que tú Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia Yo te amo y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Que estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Y te pido perdón, perdón, perdón Muchísimas gracias Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho No de hacerme dudar Si tú fuiste el primero Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby, yo sé que te fallé Que yo me quito lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y luego por volverte a ver En mi cuerpo quedó impregnada Tú a tu piel Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Baby Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué le haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso No te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos Sin mí Sin mí Gracias Desde Colombia está México, parceros Gracias Muchas gracias Ya no va a poder ser De una vez Me hago a un lado Deberías tú también Entender Que terminamos Y que no tiene caso Que sigamos buscando Lo que ya No encontramos Y ya no va a poder ser Porque no se nos dio Porque tú y yo no somos Para una relación La pasamos muy bien Y si hubiera querido Más querer Y no bastó Ya no va a poder ser Vale más entenderlo Que seguir desgastando Nuestro amor Y nuestros besos Es mejor despedirnos Hoy que estamos a tiempo Ya no va a poder ser Y hoy que somos amigos Te propongo dejarnos Y una vez Ya en el olvido No nos hacemos bien No nos hacemos bien Y eso no va conmigo Es mejor que tomemos Cada quien Nuestro camino Ya no va a poder ser Vale más entenderlo Que seguir desgastando Que seguir desgastando Nuestro amor Y nuestros besos Es mejor despedirnos Es mejor despedirnos Hoy que estamos a tiempo Ya no va a poder ser Y hoy que somos amigos Te propongo Te propongo dejarnos Nuestro amor Y hoy que somos amigos Y hoy que somos amigos Hace ya bastante tiempo No sabía de ti Encontrarte de la mano Y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé y no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Si estás cogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que no escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que no escogieras mis manos en las noches frías Que no escogieras Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que Ashley o escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importas Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importas Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿Cómo quisiera ser más como ella? No hubiera haberte amado más Tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vamos Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Yo te voy Sé que te vas Sé que te vas Cuando mi ayuda Si te vas Que alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame Pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Muchas gracias Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que Ashley, escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte? ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si te perderé Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importas Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado ella te robó? No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importas Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Me hubiera llamado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Y como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse A veces quisiera Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Dejarte escapar Sin preguntar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llega solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby Yo sé que te fallé Que yo me quito Lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo Y luego por volverte a ver En mi cuerpo quedé impregnada Tú a tu piel Dices que mejoré de lejos Que prefieres un amor bonito Y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encontré es seguir viendo tu reflejo Baby Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Sí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos Sin mí Sin mí Gracias Desde Colombia está México, parceros Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Te da igual, te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Te dejo en libertad Pero tengo que soltarte Porque te vuelva a enamorar Que te vuelva a enamorar Que te vuelva a enamorar ¡Gracias! Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Hace ya bastante tiempo No sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Sienta escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué no supe hacerlo yo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasas Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Que me faltó para ser la mujer de tu vida Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Aunque te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Gracias por ver el video Te dejo en libertad Te dejo en libertad Te dejo en libertad